Música Me voy a mostrar a mis chicos que tienen deseo de saber, pero no tienen ganas de aprender lo que les sé en la escuela que les sé en la escuela, eso sí. A veces hay cuestiones familiares, cuestiones emocionales, por eso hay cuestiones, ¿no? Ayer te contaba que hay, en el primer piso del colegio de la universidad hay un lugar impresionante que es un chico, hace mucho tiempo, un ex alumno de ahí, que nunca terminó, en el secundario. El chico dijo que no quería estudiar, él quería pintar. Hoy vive de la pintura en Italia, pero no quería estudiar, no quería estudiar lo que la escuela le enseñaba. Ahora el tipo devoraba libros, ¿sí? Hay dos, Borges no tiene el libro universitario, y algo le hizo el nombre, algo le hizo. Dice, revoltosos, me gustó de esto, quiero tomar, revoltosos, hiperkinéticos, adeptos, inquietos. A veces, el mismo comportamiento, le ponemos nombre que tiene que ver con cosas distintas. Y no siempre es un poco, y es normal que se encuentre. Una mamá que había demandado a una cincuadora por su hijo, dice, bueno, estaba separada de toda mamá, venga, empezó en la primera entrevista, no traiga a su hijo la maletra a ti. Generalmente no lo hacen en la entrevista porque ya es una transgresión, digamos, ¿no? Pero en este caso, bueno, se dio, dice, no, pero él no molesta, dice, él se queda donde yo lo pongo. Dice, que ese chico tenía el estatuto de un florero, dice, que un florero se queda donde yo lo pongo. Un chico no. Pero ahí hay dos lecturas diferentes, entre lo que es la inquietud, ¿no? La inquietud, o lo que es el que se mueve mucho, o hablar de hiperkinesia. Ese es el discurso médico. ¿Sí? Es otro discurso, digamos. Hace 20, 30 años, algunos que son más grandes, recordarán, había una suerte de epidemia de chicos con disfunción cerebral mínima. ¿Qué será eso? Disfunción cerebral mínima o disimia cerebral. Yo ya estaba en el portal, pero en el 86, decíamos continuamente, situaciones de disfunción cerebral mínima, grado A, grado B, desapareció. Se curaron los chicos con disfunción cerebral mínima, va y va. No, 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 no tiene TGD. ¿Ah? Tiene TGD. Ahora son TGD. Ahora son TGD. Porque se ha producido, y esto sí, le decía, cual es el sistema, sí lo quiero tomar muy fuertemente, hay un proceso de medicalización de la vida cotidiana. Lo que algunos autores llaman la sociedad terapéutica. Que indica que uno debe estar bien. Estar bien quiere decir tener la solidez a un petróleo celular, a un petrodoméstico, ¿sí? a veces ni registro del otro ustedes vieron que antes uno se le decía hola, ¿qué tal? ¿cómo es el saludo hoy? ¿qué tal? bien, ¿no? o sea, que no le da el turno a uno, cuatro años le pido la lectura ¿todo bien? ¿todo bien, no? entonces, ¿qué le digo? le digo que no, que no estoy bien es que esa no le interesa si no vive muy bien, digamos viene la pregunta y la respuesta sin el turno para el otro porque uno habla en otro país se toma el turno, está en el asesor buen día, lo tienen que decir, buen día si no queda como mal educado bueno, este hay un proceso algunos autores llaman la sociedad terapéutica esta idea de que hay que consumir cierto tipo de medicamentos psicofármacos, ansiolíticos antidepresivos, prexuenos betamina, para poder portar esa sonrisa, digamos, de veleolos de la vida ¿no? y aparecen como trastornos psiquiátricos cuestiones, por ejemplo el panic attacks ¿no? es la vieja fobia pero hay un medicamento para el panic attacks es el miedo ataque de angustia que se conoce desde el siglo XIX ¿si? pero tiene nombre de panic attacks y la demás cuando la palabra está lucha en inglés no se llama de crea no es lo mismo decir la supervisora con un panic attacks que decir que una diaplexa desde hace una semana no suena igual no suena igual el ataque de pánico que tiene ser positivo la asombración la muerte bueno eso es el mismo ataque de angustia ¿no? de la crisis de angustia no es necesariamente una enfermedad sino un tínico o un envencimiento ¿si? suele poder ser un tipo de 90 años haciendo una carrera de embolsado no da ni dos metros ya ahora si me da un tipo de 20 años lo tiene es distinto ustedes vino su programa de televisión nuestro médico mi médico y yo como quiero a mi médico ¿no? generalmente lo conduce un frutado que lo hacen de medicina cuando habla con el médico entonces me quedan hablando como una especie de semilloso si no me hago para cuidar mi hígado ¿no? este tipo a veces le da indicaciones que son sensatas y otras veces uno ve cierta fuente de salir ¿no? cuando apareció la gripe de 18 no me acuerdo que gripe era no de un beso no tome mate no le de la mano quien sabe la sospecha en las relaciones humanas el otro es una especie de foco infeccioso ¿no? un día tomé la precaución de anotar todas las indicaciones que le daba el odontólogo el gastroenterólogo y el cardiólogo si yo se va para el pie de la letra lo que decía el odontólogo ya me llevaba tres o cuatro horas por ahí más o menos el cardiólogo o sea no fumar no café no fumar mate es una vida de ver tiene que cambiar a tanta gracia de volver caminando a hacer bicicleta por indicaciones del gastroenterólogo tenía que comer después de hacer hervidas sin sal eso se llamaría caridad de vida pero el tema más criminal y más perverso es la medicalización de la infancia porque en eso sí hay un grado de perversidad mayor o sea no existe tan frecuente mamá papá hijo barrón mayor la patólica de la hermana que viene atrás ¿no? es cierto es más yo les voy a decir cuáles han sido los puntos centrales de la familia occidental consugalidad heterosexualidad autoridad masculina subordinación de la mujer ¿sí? dependencia de los hijos apresido paterno patrilinalidad apresido paterno división tacante entre el mundo adulto la infancia ¿no? y el último que le va a llamar la atención después se lo explico a hoyo sexual de la mujer dígame ¿cuál de eso? uno uno ¿qué no entendí que dice? uno solo uno como va a creer que los chicos van a ser 24 todo eso lo entendí que dice ¿sí? es más una mujer hoy puede tratar de amigo no por secuestro con un hombre sino con la ciencia esta semana esta semana una paciente decía porque yo quiero ser mamá bueno el hijo sabe que para eso hay un desvío tiene que ver y encontrarse por un hombre digamos después puede ser mamá porque lo vivía el que cuando conoce con una especie de delito necesario pero de trabajoso y quiero tener tres hijos ¿por qué tres? para que entre el asiento trasero porque hay tres ya estoy presagiando lo que va a hacer el mariota chica ¿verdad? no viene bien el pronóstico pero no hay ninguna de esas cosas que no esté hoy y han explotado la forma convencional y en cierta especie de familia en sala la menor parenta es cierta ¿cómo eso aparece hoy? ¿saben una cosa? en última yo pronuncio dos tipos de países nada más que dos familias donde los adultos cuidan para criar y familias donde los adultos no cuidan de sus hijos y eso es lo que se juega en cualquier tipo de confusión familiar hay familias donde los adultos declinan el cuidado de sus hijos y familias donde esto está que esté conformada como tengo porque además la familia es una formación cultural ¿cómo se le decía ante los sirvientes a los esclavos? ¿saben qué palabra se sabe? ¿ah? siervo famulo la palabra familia puede ser reto ¿cómo? viene del famulus los sirvientes de la casa romana ¿sí? es una formación cultural ¿no? este cuando uno lee por ejemplo bueno acá tengo un experto en historia al lado así que cuando uno lee por ejemplo las producciones de lo que fue la escuela de los anales de que son historiadores que empezaron a meterse no con las grandes civilizaciones las grandes batallas sino con la vida cotidiana de la gente autores como George Rumi Filipe Larides y otros más empezaron a estudiar la vida cotidiana ¿no? y sacan una sal del libro que se llamó Historia de la vida privada en Occidente y ahí aparecen por ejemplo Historia del cuerpo Historia del amor Historia de la mujer Historia de la familia Historia de la muerte Historia de la muerte en Occidente en Occidente y en Occidente para mostrar que todas esas cosas que generalmente las naturalizamos como que siempre fueron son y deberían ser así son formaciones culturales y eso es una buena noticia porque si es cultural y social uno lo puede cambiar yo no puedo cambiar la ley de la gravedad yo si suelto la pisa se cae la luna la suelta y no se cae por eso me explica una ley natural eso no lo puedo cambiar pero si son formaciones sociales y culturales existe por lo tanto es un mensaje digamos de comidas o mitas ¿no? un ejemplo sencillo un psicólogo creador de la teoría conductista que todavía persiste en el sistema es un escondigo 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 conductista porque pasar de grado es el estímulo positivo quedarse es el estímulo negativo digamos Watson que es el creador del conductismo decía que conducta es la respuesta del organismo a los cambios del medio pero respuesta del organismo a los cambios del medio si uno toma esas tres palabras si hay respuesta quiere decir que el sujeto no es activo no es vacío actúa de un modo reactivo nada que ver con la posición que hace que antes digamos para nada organismo un conejo es un organismo Pedro es un organismo y el ágil es un organismo la afa es un organismo el organismo se refiere Watson organismo es igual que el cuerpo no el organismo podría decir uno es el conjunto de células tejidos organismo parato y su funcionamiento eso es lo biológico esa es la geografía del sugerio el cuerpo es otra cosa cuando uno ve en ese texto la historia del cuerpo la historia del cuerpo para lo antiguo el cuerpo era algo que debía salir para la batalla por lo tanto ustedes habrán escuchado que cuando nacía un chico que no tenía aptitudes para la batalla que tenía algún tipo de dificultad sensorial o motriz que hacían lo mataban nada de educaciones curriculares significativas significativas lo mataban porque el ideal de esa época era el cuerpo del guerrero no crean que eran tan salvajes aquellos porque los datos dicen que en América Latina en 40 millones de chicos por año por año así que no hay que votar en la edad media el cuerpo es corrupto en lugar de pecado y van los flagelantes marchando pegándose las tigas o por así se perdió una montura que se pegaba las tigas otra vez la tarde el cuerpo era el lugar donde recibe el pecado en la modernidad el cuerpo es comparado a la máquina en las tribus urbanas de hoy no vive igual el cuerpo un chico emo que un chico que un otaku o cualquiera de las tribus que hoy aparece en las grandes ciudades también hay el concepto de cuerpo el cuerpo es social yo podría ir al shopping y ver a una mujer de 45 que padece de 30 no voy a la pilla y me lo pude creer y me lo pude creer y me lo pude creer y me lo pude ser 60 ¿si? entonces la palabra cariño queda corta para descubrir lo que es el cuerpo porque el cuerpo en la escuela ha sido importantísimo ha sido uno de los módulos de practicar aquí ¿si? en el cupitre y cuando dice Rapson a los cambios del medio no dice ninguno de los que estamos acá vivimos en un medio ninguno de los que estamos acá vivimos en un ambiente los seres humanos vivimos en lo social que es diferente y ocupamos posiciones en lo social según las cuotas que tengamos de capital cultural social económico ¿no? se distribuye los sujetos en la sociedad en un medio en un ambiente de un cual es una vaca un burro si bien en un medio entonces todo esto para mostrar la complejidad que significa la vida de la región ¿no? ¡Gracias por ver!